En las jornadas de energía de este año hemos debatido el modelo de transición energética en Gipúzcoa. Hemos visto la vinculación que tiene la lucha contra el cambio climático y la gestión de energía. Hemos tenido más de 30 expertos y técnicos de nuestros ayuntamientos. Hemos visto cómo tienen que ser los pasos de futuro en esta materia. La verdad es que las conclusiones que hemos obtenido son, aparte de interesantes, muy factibles. Y nos vemos en el próximo video. en el área de la ciudad, y de la ciudad. A través de la ciudad del salario, y de la ciudad, la energía y la consumación de la energía. Y de la salud. La ciudad de la ciudad de Florida que se ha hecho en el sector de la ciudad, en el sector de la ciudad de Florida, y de las personas que se han hecho en la ciudad, y de la ciudad de Florida que se han hecho en el sector de la ciudad. Gracias por ver el video